Buenas noches, estudiante de Popayan Arts. Estamos desde la sexta versión de Impintados, la muestra de grabado que hace el departamento de Artes Clásicas en Icauca y estamos con uno de sus protagonistas, estudiante de artes que está dando mucho que hablar, que está pegando mucho. Michael, bienvenido a Popayan Arts. Muchas gracias, buenas noches. Como lo dijo mi compañero, mi nombre es Michael Ben, estudiante de artes plásticas, décimo semestre. Bueno, aquí hoy 3 de noviembre estamos organizando la séptima versión de la exposición especializada de arte grabado. Ya llevamos un buen tiempo, un buen recorrido a la hora de la elaboración de todo este trabajo en diferentes técnicas, tanto de punta seca, agua fuerte, aguas tintas, la parte de serigrafía, todos los medios digitales e impresos que hemos podido adquirir y trabajado diversamente. Michael, ¿qué puede esperar el espectador, todos los visitantes de esta sexta versión de Impintados que vamos a encontrar? ¿Cuántos artistas aproximadamente? ¿Cuántas obras? Estamos alrededor de 25 expositores de diferentes programas, no mentira, de diferentes semestres. Tenemos desde segundo semestre un estudiante que es Alexander Arteaga. Tenemos compañeros que están en quinto semestre, octavo semestre, décimo semestre que ya estamos finalizando, pero que llevamos un proceso de seis exposiciones en la parte de Impintados, entonces estamos como dándole fuerza y con toda a este proyecto que es Impintados. Algo que me llama la atención, me acabas de decir Michael, es que el taller de grabado también se ha vuelto como un sitio de encuentro de varios semestres, ¿no? Eso es muy interesante lo que está pasando y el número tan interesante de obras lo demuestra, ¿no? O sea, ya no hay necesidad como ni de ya haber grabado como tal para uno acercarse al taller y trabajar, ¿no? Sí, de hecho es el único, por así decirlo, el único taller del programa de artes plásticas de la facultad que está abierto, que tiene las puertas abiertas, que pueden llegar, de hecho van egresados, profesores, estudiantes de todos los semestres a trabajar. El taller no está o no lo vemos nosotros como un requisito, que toca verlo, sino que entramos, trabajamos porque de verdad nos gusta trabajar, nos gusta el taller, nos gusta el ambiente, podemos compartir, podemos aprender de todos. En esta muestra podemos encontrar 101 grabados, que de hecho es un número agradable para nosotros porque es el número del salón del taller de grabados, el taller 101, entonces es algo simbólico y ya han sido en dos ocasiones que hemos encontrado así de la nada, a la hora de montar dos veces consecutivas ya el número de 101 grabados montados en dos exposiciones. Hay una pregunta que quería hacerte y es, tú eres un artista muy polifacético, ¿no? Haces fotografía, haces escultura, trabajas con sonido, pero sigues haciendo grabado, ¿no? ¿Qué es lo que te enamora el grabado? ¿Qué es lo que encuentras en el grabado? Es que pasa algo muy particular, que yo entré a la carrera de artes plásticas, entusiasmado y por aprender dibujo. Siempre trabajé el dibujo, pero trabajé fue la trama. Me gustó la línea, me enamoré de la línea y siempre todo mi dibujo, como pueden ver, es una línea fina, es una línea rústica, pero siempre está ahí presente, entonces pueda que sí haga lo que es la fotografía, que es otra pasión que tengo, pero con ella misma la puedo vincular al grabado, entonces las fotografías las utilizo tanto para hacer los rostros, porque mi tema es el rostro en particular, lo que es la identidad, la memoria, la pérdida de la memoria y la pérdida de la identidad. Entonces, tanto en la fotografía y tanto en el dibujo, se puede trabajar. Entonces, lo que hago es una multiplicidad y una multiplicidad en disciplinas para abarcarlo en todo el proceso. Entonces, no soy dibujante, no soy grabador, no soy fotógrafo, simplemente estoy en un proceso en construir arte y en llegar a esa parte de ser un artista, un buen artista. Igual todo es un proceso y toca estar en la experimentación, en la creación y dispuesto a hacerlo lo que más se pueda y disfrutar todo esto al máximo. ¿Tú crees que el grabado sigue repercutiendo en el arte contemporáneo, en los centros, en la galería? En este momento que estamos con el arte, la tecnología de punta, con el arte del cuerpo, ¿cierto? Con una cantidad de elementos, de fusiones del arte con otros conocimientos. ¿Crees que el grabado sigue repercutiendo o ha perdido fuerza a nivel general? Yo creo que no, y no va a perdido y nunca va a perder fuerza porque si bien todos los movimientos que han pasado en el arte, las tendencias, son cosas que se van dando, se van desarrollando, pero se van adquiriendo un nuevo pensamiento, una nueva construcción y no es dejar las cosas porque puede ser algo tradicional, algo antiguo, sino que hay que sacarle provecho a eso y repercutir y elaborar con lo que más se pueda. De hecho, en el arte contemporáneo se está trabajando prácticamente con la materia, con el material, con la idea, con el pensamiento. Eso mismo lo podemos transformar y pasarlo a la elaboración de los grabados. Aquí todo grabado tiene un pensamiento, tiene una idea, se está trabajando con materiales reciclados, se trabajan con acetatos de radiografía, se trabaja con el mismo latón, que es el latón o la lata que salen de las puertas. Es metal que se encuentra por retazos, lo que se hace es lijarlo, pulirlo, barnizarlo y trabajarlo. No trabajamos con materiales finos, trabajamos con punzones que nosotros mismos elaboramos, que son agujas, marcadores viejos, lapiceros viejos, le ponemos una aguja y empezamos a trabajar con eso. Entonces, no creo que esto se vaya a perder. De hecho, está cogiendo más fuerza y tanto aquí en Popayán, como es en Tintados, como son todos los talleres a nivel nacional, como lo tiene Medellín en la estampa, como lo tiene Cali, como lo tiene el Cali, Valle, Manizales, Bucaramanga, que son talleres que han cogido fuerza, tanto en la silografía, en el agua fuerte. Acá igual vamos es también para crear algo potente y algo para que esto no se pierda, para que no sea una técnica tradicional, sino que también tenga una fuerza en el arte contemporáneo. Sí, a ver, es el momento en que Popayán, los espectadores, los fans, quieren saber de tu obra. Vamos a hacer un parqueo de la obra y cuéntanos qué pasa con la obra, cuál es la intención, qué te motiva a trabajar, cómo es la metodología. Tu formato es muy arriesgado, ¿no? Este formato es muy interesante, es amplio. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Siempre me ha gustado ser ambicioso con los formatos. Creo que entre más grande trabaje, creo que es un esfuerzo más, y a la hora de trabajar un formato veo que es grande y sigo, lo veo pequeño, lo veo pequeño, y es queriendo llegar como algo más grande, no tanto por formato, sino como por ponerme el mismo reto yo. Entonces, hey, si pude hacer esto, ¿por qué no puedo hacer algo más grande? ¿Por qué no le puedo dedicar el mismo tiempo o más tiempo? Entonces, creo que esto es una elaboración que lleva meses. Entonces, me puede llevar dos, tres, cuatro meses la elaboración de un grabado esto, que es en una técnica que es la punta seca, que es sobre un acetato, puede ser radiografía, puede ser el acetato que tú consigues en limpio, el trabajo con agujas. Entonces, es un proceso que es una técnica directa, que simplemente estás con tu fuerza de la mano y no con la ayuda del ácido. Entonces, la mano se te va a cansar, te esfuerzas más, pero a la hora de ver ya la impresión o el formato ya terminado, entonces, es una satisfacción contigo mismo. Y no lo vas a hacer ni por una nota, ni por la academia, sino como más a nivel personal. Tengo otras obras que las he catalogado, grabado la albúmina, porque de hecho, creo que es o es la primera vez que veo o nunca he visto un trabajo, pues así, porque es como una recopilación que hago de un proceso de fotografía del siglo XIX. Se trabajaba la fotografía al negativo, con nitrato de plata, con la albúmina, que es el componente de la clara de huevo. Entonces, lo que se hace es fotosensibilizar el papel, poner el negativo y ponerlo a revelar al sol. Entonces, lo que hago ahora acá es trabajar una matriz de acetato, imprimir, entintarla y sobreponerla al sol para que sea el mismo sol el que me dé la imagen y no el entintado tradicional, que es mojar el papel, entintar y pasar por el tórculo. Entonces, lo que hace aquí, lo que me crea la imagen es el mismo sol. Tengo otros grabados que están, pues sí, es el grado tradicional que se ha manejado desde hace mucho tiempo, que es el agua fuerte sobre el cobre. Entonces, ya es como el barniz, el dibujo con los mismos punzones de agujas y ya es una técnica indirecta porque es el ácido nítrico el que nos hace que sea él el que forme la imagen a la hora de ir mordiendo el dibujo. Cuéntanos el protagonismo de los rostros. Las personas que están retratadas, los gestos, las emociones que están aquí. Es como una fijación por el rostro, ¿cierto? Sí, siempre me ha gustado, anteriormente les había comentado que mi trabajo va como la parte de los rostros, de lo que es la parte de la identidad, la memoria, la pérdida de identidad. Entonces, era trabajando en una parte con personas cercanas. Entonces, el grabado grande es mi sobrina. Los gestos de ella siempre me han parecido interesantes, muy bonitos. Siempre es sonriendo a la vez, está sonriendo pero al ratico está brava. Entonces, cambia su temperamento, su gesto. Entonces, como que siempre es también en esa parte estar fotografiando a personas cercanas. Tenía una temática ya hace tres años que venía elaborando que se llama Indiferencia Social. Entonces, he trabajado o he fotografiado a personajes de la calle, tanto aquí de la ciudad de Popayán como de Cali, de Medellín, de Bogotá. Entonces, en principio estaban impresos en plásticos. En plásticos de basura, plásticos con los que ellos dormían. Era trabajar como, y en negativo. O sea, mis grabados de esa serie de Indiferencia Social eran negativos. Por esa misma, esa parte de rechazo, de la negación que se le daba ante la sociedad. Entonces, de ahí empieza a surgir como esa idea. Y también el interés, personas que están cercanas. Hago fotografía y me gusta dibujarlas, retratarlas y pasarlas al grabado. Que es como la técnica que me ha apasionado siempre. Bueno, Michael, es un placer. Gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Te juramos muchos éxitos y ahí vamos a estar. Vale. Muchas gracias. A mí me la casa. Gracias.